Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado sobre nuevos vídeos. Todo lo que buscas sobre los turcos famosos está aquí. Ella conquistó los corazones de millones tanto con su actuación como con su belleza. Sin embargo, un día, la publicación que compartió en su cuenta de redes sociales molestó a sus fans. Aquí está la historia sobre la última publicación de Tuva Buyukustun. Cuando se puso el sol, los pensamientos de Tuva Buyukustun quedaron enterrados en las nubes. Estaba sentado distraídamente en la terraza de su casa, escuchando el rugido del mar. Sus ojos miraban a lo lejos, había una tristeza incierta en ellos. Mientras iniciaba sesión en su cuenta de redes sociales, decidió compartir este sentimiento. Eligió una foto sencilla pero significativa y escribió algunos versos debajo. A medida que me desvanezco hacia el atardecer, mi inquietud crece. Siento que tal vez todo esté llegando a su fin, escribió. Esta publicación despertó gran preocupación y curiosidad entre los fanáticos de la Tuva. Tuva, quien es generalmente conocida por sus publicaciones positivas y alegres, esta vez se destacó por su tristeza. Los comentarios de sus fans incluyeron mensajes de apoyo, así como especulaciones sobre por qué se sentía así. Sin embargo, Tuva permaneció en silencio. No dio ninguna explicación, simplemente siguió mirando al cielo en silencio. Quizás el motivo de su inquietud fue el hecho de que acababa de abandonar el set de la serie de televisión o las incertidumbres en su vida privada. Pero pase lo que pase, sus fans sabían que él estaba ahí para él y lo apoyaron. Aunque esta publicación de Tuva Buyu Kustun entristeció a sus fans, también le recordó que ella es humana y tiene sentimientos. Quizás este triste día fuera el presagio de un nuevo comienzo. Y quien sabe, tal vez el próximo amanecer la sonrisa de Tuva vuelva a aparecer en su rostro. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós.